y seré la moderadora de la ponencia titulada transmodernidad expresiones artísticas y resistencia social política y cultural afrocolombiana a cargo de diego alejandro hidrobo diego alejandro hidrobo es estudiante de ciencia política de la universidad del cauca nació al interior de una comunidad afro de la zona sur del tambo cauca por lo que se identifica como un afrocolombiano que lucha por el reconocimiento de los derechos vulnerados y negados por la historia occidental ha participado en procesos comunitarios en su municipio de origen y actualmente es integrante del semillero distopía del programa de ciencia política la ponencia tendrá una duración total de 45 minutos los asistentes pueden formular sus preguntas a través del chat de su y al final de la intervención se seleccionarán y realizarán dos de ellas en un espacio de 10 minutos para llevar un registro de asistencia de cada ponencia hemos creado un formulario que todos deberán llenar les recordamos que es obligatorio registrar su participación si desean obtener el certificado del seminario el enlace del formulario estará únicamente disponible en el chat de la sala durante cada ponencia adelante con la presentación hola diego cómo estás hola la hora muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a la facultad de arte a la organización del seminario y por aceptar la invitación voy a dejar de de demostrar un poco el vídeo mostrar obtener mejor vendida la cámara por el tema de conexión pero bueno el micrófono si va a estar ahí la presentación también la voy a tener presente y por favor quiero hacer esta presentación o más bien un como una serie de conversas para dejar como iniciando o iniciar un abrebocas entonces continúo por acá con mi presentación muy buenos días nuevamente para todos y todas y agradecer por el espacio estoy estoy muy contento de poder participar en este en este en esta versión de el seminario mi ponencia está denominada el tema la transmodernidad expresiones artística y algo de resistencia social política y cultural afro colombiana tomé digamos este concepto para para hablar un poco este concepto de la transmodernidad es importante ver un poco hacer un ubicar una cierta fecha no una época en la historia de 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 ciertos continentes por ejemplo continente europeo continente africano y también el continente americano porque no para para abordar un poco el concepto voy a centrarme voy a vivir mi mi presentación en dos partes no en un momento voy a entrar o a empezar a conversar mejor mejor con con enrique dussel y posteriormente voy a ver este modelo que él plantea transmoderno a ver si lo puedo aplicar en el tema de la cultura afro colombiana o el tema mejor de por qué no de lo social visto también como ese como ese campo de disputa también por por lo político no de disputa también y de resistencia no para ello es importante entender que enrique dussel plantea por ejemplo o mira mejor esa modernidad como en tres etapas o tres épocas por ejemplo del parte desde desde la esa modernidad colonial que fue que fue con la llegada del de américa perdón de las colonias europeo américa y que trajeron consigo digamos un sistema económico un sistema cultural que fue impuesto trajeron digamos una serie de leyes una serie de de categorías que que lo que se buscara y hacer una imposición las américa por medio de la de lo que ellos denominaron el descubrimiento la conquista entre comillas y la civilización también que lo pondría entre comillas porque esto también se puede batir cierto en un segundo momento se puede dar o tener en cuenta otro periodo que aquí se denomina el tema la modernidad burguesa es donde básicamente empiezan una serie de revoluciones tenemos por ejemplo la francesa tenemos una serie de revoluciones también en los países bajos o aquí se presenta lo que se llamó la revolución industrial podría ser por acá en el tercer momento ya yo le yo la miro como una modernidad intelectual donde se ubican los contratualistas donde está por ejemplo el caso de de ho con con el leviatán se encuentra ruso con el contrato social y esto lo que permitió fue que se creó o lo que él llama es el individualismo no quise tomar esta imagen porque es como la imagen que que genera como un antes y un después no este fue el último arco negrero que que arribó a las américas que se le denominó el clotilde este venía con personas que traía africana para ser esclavizada pero cuando llegaron acá antes había la ley de de abolición de esclavitud pero esa ley no se cumplió no se cumplió perdón por un periodo de tiempo y posteriormente cuando llegó este último barco lo que pasó es fue que llegaron pero hacer personas libres no en un continente diferente lo que generó esta modernidad es que se creó una red se le bueno se le denomina se le puede llamar el sistema mundo porque digamos lo que generó fue como la unión de unos tres con de los tres continentes no esto fue también lo que lo que se le conoce como el nombre del comercio atlántico porque venía de europa hacia el áfrica del áfrica nuevamente se regresaba hacia hacia europa y europa hacia américa esto era con digamos con con el tema de los viajes de de esclavizadores llevando personas africanas para ser esclavizada y explotada en este territorio no lo que lo que dice él dice es que se generó un diálogo simétrico asimétrico perdón pero también aquí se puede discutir con conducir porque porque si fuera diálogo bueno asimétrico si es de forma vertical cierto y yo te mando tú me ves yo te impongo tú lo que haces cumplir no pero se le puede discutir el tema la categoría de diálogo no también se le es discutible que también es como un abrebocas para la discusión en un segundo momento por ejemplo dusel dice que lo que se formó es fueron culturas periféricas y también culturas o localidades de centro no esta categoría lo la mira cardos y faleto con con el tema de más más económico no que dice que se crean centros y periferia que de alguna manera son pero visto desde desde lo económicamente por acá tenemos por ejemplo con ese comercio trasatlántico lo que lo que se formó fue troilo lo llama así que fue un descaro comercial no porque porque se ahí se se induce o se mira el tema también de del capitalista del capitalismo no el modus operandi o la forma en que en que obra este capitalismo para pasar al concepto de transmodernidad es importante ver o tocar mencionar mejor otro concepto que es el de posmodernidad que este ya surgió un poco más hacia hacia el siglo 20 donde donde se mira como primeramente lo miraban como como un grupo de intelectuales artistas que buscaban básicamente era como cambiar esa modernidad cierto esa modernidad que se generó o que inició más bien por allá en 1492 entonces la posmodernidad tenía ese objetivo pero más adelante nos dice que que no fue así que esa posmodernidad lo que hizo fue una continuación de la modernidad ya pasando por estos dos puntos por estas dos etapas podemos pasar a lo que se denomina la la transmodernidad que ya lo mira más también en en bueno en el siglo 20 lo mira en el siglo 20 y lo que hace es que él propone como se puede llamar un proyecto él lo mira como un proyecto que lo que busca es devolver un valor ese valor cultural por ejemplo cultural social y político de toda de toda una serie de culturas no porque él bueno al inicio lo mira desde desde las culturas amerindia pero más adelante miraremos un un esquema donde él ubica otra serie de culturas por ejemplo ubica el tema de la cultura africana la cultura china también o ahí o él dice que pues que pueden también estar inmersa y las culturas negras en la américa cierto es lo que busca devolver ese valor cultural social y político que arrebató en un momento la modernidad el plantea este proyecto visto como es de esa persona o es de los subalterno mejor que sea desde desde el otro y que no emerge en ese sistema moderno sino que exterior se da por fuera por otra parte él también menciona que es importante que se dé un diálogo pero que ese diálogo debe ser simétrico es decir entre las culturas y que debe ser de manera horizontal que no se puede conocer o que no se puede generar una cultura superior y una cultura inferior esto no dicen que no se puede generar esta forma sino que se debe dialogar horizontalmente por aquí seguimos con él él denomina una categoría enrique duzel llama una categoría de lo de la transmoderna él dice que lo que se busca es superar esa posmodernidad porque él dice que esa posmodernidad es el continuismo de la modernidad yo se los adelanté hace un momentico porque en su momento lo que se buscaba también con la posmodernidad era superar la modernidad cierto que no se logró dice enrique duzel y él más adelante también nombra el tema de una futura cultura transmoderna él dice que que no se debe desconocer o mejor dicho que se ponga en discusión el tema del se debe poner en discusión en medio o en el sistema de la escultura milenaria para poder así no desconocer del todo esa modernidad así cierto porque él dice que que la modernidad se le debe sacar lo mejor que tenga si lo tiene digo yo también se le puede discutir a este punto si lo tiene se le debe sacar lo mejor para ponerlo en práctica no y aquí también nos metemos al concepto de lo pluriverso pluriversalía que en su momento lo propuso Arturo Escobar este nos permite ver o mejor Arturo Escobar dice que que esto no es un no debe iniciar un diálogo meramente desde la academia sino que este pluriverso o esos distintos mundos deben conversar entre a partir de esas acciones colectivas esas acciones diarias esas acciones comunes cierto por acá pasamos a otro momento perdón seguimos aquí en la misma transmodernidad pero ya mira como un modelo él dice que lo que pasa aquí con la modernidad es que homogeniza cierto como que susume las diferentes culturas y lo que hace es que no reconoce esa diferencia y lo que se busca con el proyecto de la transmodernidad es que se dialogue y que esas culturas salgan y que esas diferencias sean tenidas en cuenta por ejemplo si si nos vamos a las culturas amerindia que se reconozca esa diferencia si nos vamos a las culturas africanas en las Américas que también se reconozca sus particularidades y por ejemplo él dentro de este esquema tiene o menciona una serie de culturas por ejemplo la china la islámica la amerindia y la india y aquí en otras culturas lo que hago es por ejemplo introducirle el tema de las culturas africanas bueno que ya está por acá en el tema de lo islámico pero acá lo introduzco las culturas africanas pero en las Américas a ver aquí aquí en este punto es importante como mencionar una serie de escritos que permiten un poco entender o comprender ese proyecto de la transmodernidad que propone este autor por ejemplo en un primer momento es importante tener en cuenta ese libro que que le denominó el tema de de un diálogo con con Giovanni Batino de la década de los 90 él aquí nos habla o nos menciona un poco de acerca de de ese diálogo horizontal que deben tener las diversas culturas para generar así un nuevo cambio un nuevo proyecto que permita reconocer esa diferencia en un segundo momento por ejemplo se puede mencionar también el tema de las 16 tesis de economía política aquí básicamente lo que hace es poner digamos en juicio o le hace una crítica mejor a ese sistema capitalista también critica el tema de la plusvalía que se genera a partir de este mismo y hace como una invitación la invitación que hace es que se debe manejar o tratar de de producir una economía que sea una economía de vida que le llama así una economía de vida y que sea carácter comunitaria comunitaria y social en un tercer momento por ejemplo lo podemos ver desde desde esa parte filosófica desde esa parte filosófica donde él se introduce mejor o tiene un libro también que se llama filosofía del sur que fue publicado 2015 y hace como esa crítica la filosofía egocéntrica perdón también eurocéntrica y la invitación que hace a construir una filosofía propia ¿no? él lo mira desde las culturas amerindias pero también se le puede mirar desde otras culturas ¿no? por acá por acá por acá lo que hago es poner digamos ciertas etapas que que Duce él plantea para yo lo miro como una posibilidad para alcanzar ese proyecto ¿no? de la transmodernidad o para ponerlo en práctica él dice que todo empieza con con un tema de la negación que esa negación perdón de la afirmación en esa afirmación sea por a partir del conocimiento de esa diferencia ¿no? y que esto va en con lo que llamamos ese diálogo intercultural posteriormente otra etapa que él propone es el tema de la negación ¿no? él dice que esta afirmación condiciona la negación y esa negación bueno cuando se da la negación es cuando se desconoce y aquí cuando cuando se hace desconocimiento la invitación es al autodescubrimiento ¿no? de lo que son las diferentes expresiones en un tercer momento él dice que que es importante hacer una deconstrucción y esa deconstrucción viene a partir de de la tradición de las costumbres que se generaron en algún momento por esa por esa modernía o bien él dice que hay que construir esos esos elementos ¿cierto? en un cuarto momento la invitación que hace o le denomina mejor un punto que se llama resistir o madurar y es lo que hace que aquí se debe tener en cuenta un tiempo un periodo mejor dicho que se debe hacer una serie de estudios o reflexiones ¿no? y con esto lo que se busca es afirmar una serie de valores por acá también en un quinto punto bueno ya lo dije un poco con este quinto punto con el tema la tenacidad el tiempo la inteligencia la investigación y la solidaridad es lo que lo que busca mostrar es esa resistencia cultural ¿no? que se ha generado o que se viene dando desde desde el siglo XVI ¿no? en un sexto momento él dice que que se debe tomar una conciencia crítica hacia el hacia la hacia el interior de la cultura y hacia el exterior ¿no? para ver eh cómo se está se están manejando eh las situaciones interno pero también externamente en un set en un en el punto siete él dice que que lo que primero se debe hacer es un diálogo entre sur-sur para posteriormente pasar a un diálogo sur-norte es decir eh primero un diálogo entre entre las culturas eh de un mismo de una misma localidad y posteriormente si nos vamos a poner a dialogar entre la cultura sur-norte esto se puede también ver con el tema eh si lo vemos por un lado con el tema la ubicación y si también se puede ver por otro lado con con lo referente a a la las diferencias culturales ¿no? y por acá él otra vez dice que hay que construir y afianzar eh esa propia filosofía ¿no? esos son como unos pasos para que propone para para alcanzar eh esa transmodernidad por acá en un segundo momento voy a ver eh o mejor aplicar tratar de aplicar eh ese proyecto transmoderno a la algunas expresiones artísticas afrocolombianas ¿no? estas expresiones lo que generan es un poco de de una una serie de resistencias ¿no? tanto social como política como cultural ¿no? para ello he tomado por ejemplo el el caso de del palenque de San Basilio yo creo que en su mayoría lo conocemos nos ubicamos en siglo XVI con el tema de de la de las personas que bueno que llegaron aquí a las Américas desde el África con el objetivo de ser esclavizadas pero que eh estas personas se resistieron eh huyeron hacia las partes altas formaron eh lo que hoy se conoce como el palenque de San Basilio bueno este en su momento estuvo liderado por por Benko Biojo que es como como esa persona que que encarna la resistencia y y el mantenimiento digamos de una autonomía en en un territorio ¿no? eh este palenque por ejemplo si nosotros nos adentramos a él vemos una serie por ejemplo de de un una resistencia cimarrona y una organización administrativa se puede decir administrativa y social que se le conoce como los cuadros ¿cierto? eh vemos esta ¿por qué le llamamos el tema los cimarronajes? porque al principio fueron personas eh hombres y mujeres afros que de ninguna forma aceptaron eh seres esclavizados ¿no? eh lo que hicieron fue huir ubicarse en estas partes crear una serie de protecciones y eh resistir hasta hasta hoy ¿cierto? esto esto los cuadros es como una forma de de organización que se da al interior de este palenque y lo que busca es como eh que un colectivo eh una serie de de personas jóvenes se por ejemplo se se pronuncien o empiecen a practicar el tema eh de cómo se da el matrimonio de 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 las por ejemplo en la en el tema de la administración de recursos en el territorio eh es como una organización ¿cierto? que se da al interior que se denomina se denomina así eh esta viene es también de origen africano y bueno se practica acá también tenemos por otra parte el tema una resistencia económica y comunitaria por ejemplo en este punto es importante ver a Restrepo usted puede tener en cuenta a Restrepo a al mismo Zapata que se puede ver eh o que mencionan cómo estas comunidades se organizan comunitariamente o cómo trabajan de manera articular para para digamos cómo para mantener eh una una economía eh sí una economía de manera que sea amigable con el medio ambiente ¿cierto? hay otro momento que es el tema de la resistencia en el lenguaje por ejemplo acá se habla del tema del palenquero y también se se pronuncia un poco lo que es el creole ¿no? bueno ese palenquero es una articulación con con el con el bantú el portugués y el español ¿no? eh viene también es de origen también africano porque se habla en algunos países por ejemplo como Camerún, Congo, Uganda, Kenya o Angola ¿no? el mismo Angola ¿no? por acá el creole eh también se mira en Haití este viene por ejemplo pero este también es una mezcla como entre el francés, el español y y también con base digamos en algunos países africanos por aquí tenemos el tema de la resistencia religiosa que se presenta en este sector por ejemplo para despedir una persona se hace en medio de cantos, danza, música y actuaciones que viene por ejemplo de un ritual que se usa para enterrar o despedir a una persona ¿no? este ritual se practicaba anteriormente en lo que era Angola ¿cierto? en África también es proveniente de África compañera Laura por favor me recuerdas cuando falten 10 minutos ¿cómo vamos de tiempo? vamos 30 minutos muchas gracias hay muchas gracias entonces si ya me faltan 15 gracias sigamos por ejemplo acá tenemos el tema de se puede mirar una resistencia musical a partir del palenque que hay una serie de ritmo música que se llama el tema por ejemplo del son palenquero o el puyerengue puyerengue sentado bueno ese son palenquero tiene una mezcla como entre entre países de Centroamérica países acá del Suramérica y también es de origen pues africano ¿no? es como una mezcla entre entre estos dos continentes pero acá se puede ver desde desde Centroamérica Suramérica acá Colombia si nos vamos para el centro por allá para Cuba y si ya para la parte africana ¿no? por ejemplo aquí se utilizan el tema de los que son las tamboras las maracas para es que si nos ponemos a mirar el tema de los ritmos y la música por ejemplo en la población afro cada uno tiene una vestimenta diferente un ritmo diferente un instrumento diferente ¿cierto? que si lo vemos en Colombia por ejemplo si nos vamos para el lado del Pacífico se toca o se manejan otros instrumentos si nos vamos para el Sur para el Patia también y si nos vamos para San Basilio es otra forma ¿no? pero son representaciones por acá por ejemplo a ver pasemos a la siguiente al siguiente caso por ejemplo en el segundo ejemplo tengo el tema de de un grupo de danza y música que se llama Palenque este por ejemplo este este grupo está ubicado en la ciudad de Bogotá localidad de Bosa lo que pasó con estas personas es que fueron desplazadas en algún momento por ese tema del conflicto armado que se vive en Colombia ¿cierto? llegaron a Bogotá en la ciudad de Bogotá se presentó el tema del racismo racismo y segregación venían de padecer una situación poco complicada llegaron a la ciudad a otra situación hay una persona una señora que se llama ella es de Puerto Tejada bueno es una no sé como como afrocológica descendiente de África y ella es que coordina como ese como la iniciativa ella en algún momento tenía se llamaba creo que era como una guardería a partir de ese proceso se empezó y como hacemos para hablar para vincular a las personas que llegan de diferentes partes de diferentes regiones del país aquí a la como hacemos para articular y trabajar pro de de generar los estigmas que genera la situación que genera el racismo ¿no? por aquí por ejemplo se creó el colectivo un colectivo que que hace representaciones por ejemplo por medio corporales pero había dentro del colectivo aparte por fuera había otra problemática que era el tema de de los chismes o los bochinches ¿cierto? esos chismes o los bochinches son como en la comunidad afrocolombiana como el tema y lo o no se puede entender que había comunicación asertiva ¿no? era aquí comentario por allá lo que se busca lo que se buscó en su momento con este colectivo generar una contraposición otra o mejor dicho buscar ese racismo que estaba y segundo segunda opción como fue también una contraposición la comunicación pero los cuerpos quienes se comunicaron los cuerpos quienes se expresaran ¿no? que por medio de corporales se expresaran fueron dos activas de solución a la problemática que se venía generando por ejemplo lo que se lo que se practica dentro de dentro del grupo danza y música y palenque la danza por ejemplo tenemos el tema del curulao este curulao se hace a base o se toca mejor a base de de cununo esta también es es propio o mejor viene es de descendencia africana en un segundo momento es en que se practica hunde por ejemplo este hunde en palenque se en la parte específico específico y también se cuenta en otra en otra del territorio ¿no? porque en Toledo pero de una manera de manera distinta ¿no? y aquí lo que se hace es la articulación entre entre las una serie mejor de ritmo africano y y persisten hasta la fe la jota ya también es un ritmo que que fue tomado en algún momento por esa cultura eh europea pero que lo que se hizo fue como una apropiación de esos elementos y que aún se sigue se sigue teniendo o ejerciendo ¿no? por acá por ejemplo los instrumentos que que se tocan o que sí que se tocan dentro de dentro de las poblaciones o territorio donde están ubicados los afrocolombianos por ejemplo está el tema la marimba esta marimba se se toca o se toca mejor en 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 África como como hacia el sureste eh y está hecha eh en material por ejemplo de de chota que es esa palma esa palma donde donde que se cultivan esos territorios y eh tiene también el tema de los elementos de de Guadúa ¿no? y que y que la articulación de todos estos elementos generan pues cierto sonido como como si fuera un piano un piano digamos un piano normal pero que un piano mejor dicho sí un piano pero que acá hecho con con materiales ancestrales que tiene una connotación eh ancestral muy fuerte por acá está el cununo el cununo eh pues tengo un solo pero ahí se toca en pareja ¿no? el cununo son dos está por ejemplo se le denomina el macho el hembra eh el uno es más grande que el otro eh y lo que se hace es que que se toca por ejemplo en el en la parte del pacífico la parte también se toca en acá en el palenque y eh se hace se toca para sacar pues una serie de sonidos que son rítmicos ¿no? por acá está el tema de de las tamboras que estas tamboras por ejemplo se ubican o también tienen una connotación ancestralmente muy fuerte eh por ejemplo en el palenque en su momento se utilizaban para para comunicar o para invitar a las personas primero era a a las fiestas ¿no? y segundo era para invitar a las personas a hacer por ejemplo en forma de alarma que había una problemática o que había pasado algún suceso en la región por acá tenemos el tema de las de las marímbulas que también es como una caja y tiene algo de metal eh y que también produce un sonido como como el el piano en la selva pero que este más un poco más bajo ¿no? a ver por aquí por aquí pasamos hacia de del del pacífico bueno estábamos en el pacífico estábamos en en el palenque arriba ahora pasamos acá al sur acá al alpatía eh que acá se practica el tema del del bambuco ¿no? este bambuco también eh está está hecho con base a unos ritmos que son africanos que tiene su vestimenta propia proveniente de áfrica y eh que también se se ha manejado se practica y se y que se conserva en esta región del del país ¿no? y para ir digamos cerrando quiero poner eh dos puntos en consideración o mejor quiero expresar dos puntos primero eh hacia por ejemplo hacia el año 1996 se conforman o mejor dicho se si se conforma se crea lo que hoy se conoce como el festival Petroneo Álvarez eh que sea en la ciudad de Cali este se lo que se hace es como una representación eh una conmemoración de todo de todo lo que lo que es el tema de la de esta cultura africana africana esta cultura africana en las Américas africana en Colombia esta cultura del Pacífico eh que se muestra que se que se hace como como vigente ¿no? presente ¿no? bueno lo a lo que quiero llegar con todo esto es que estos temas no es no son personitas tocando ni bailando eh una serie de ritmo lo que quiero decir con esto es que esto tiene eh un valor ancestral esto tiene un valor político el tema por ejemplo la organización de del palenque en como manejan su economía también tiene eh un valor comunitario que se ve reflejado dentro de de ese proyecto que Dussel llama o menciona la transmodernidad ¿cierto? eh y que esto también tiene una connotación digamos eh muy fuerte culturalmente porque ha manejado digamos o ha resistido a los embates o que ha tenido esa modernidad o que tú desde su momento ¿no? porque si lo ubicamos al año por ejemplo 1492 eh que no teníamos por ejemplo personas africanas en las Américas pero que a partir de de ese momento empiezan a llegar ¿no? que empezaron a llegar con sus prácticas culturales ancestrales y que hasta la fecha se mantienen es decir han resistido por más de 500 años y que aún siguen permaneciendo ¿no? y que están vigente así sean eh con desconocimiento y todo pero están vigente y se siguen haciendo es decir eh esto es no ver a personas eh como personitas que tocan un instrumento no esto tiene ese valor cultural y esa connotación también ancestral ¿no? política y económica por ejemplo aquí se me bueno se me pasó una partecita eh era este caso del tema del grupo de danza música y palenque que que está ubicado por ejemplo en en la ciudad de Bogotá se me pasó una eh lo podemos ver que practica también o que tiene presente esos componentes de la transmodernidad porque sea sea un diálogo ¿cierto? y ese diálogo bueno sea un diálogo interno pero que posteriormente pasa a ser un diálogo puede ser un diálogo intercultural por acá eh y si ponemos en práctica estos puntos que que Duce el eh nombra o propone para para alcanzar esa transmodernidad eh podemos ver que 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 se parte una afirmación ¿no? y esa afirmación es conocer por ejemplo que tenemos problemas de racismo esa afirmación es conocer o identificar que existe dentro del colectivo otra problemática que son que es el de la mala comunicación cuando se da esa afirmación lo que pasa es hacer eh mejor a a frenar un poco la negación no a condicionar la negación que si ya sea la afirmación lo que pasaría es hacer una deconstrucción bueno se dice tenemos problemas de racismo eh a través de que lo deconstruimos o que generamos que acción generamos para deconstruir ese racismo ¿cierto? o o se dice tenemos un problema mala comunicación lo que tenemos es hacer una evaluación internamente ¿cierto? y a partir de eso eh uno puede desplegar estos puntos y ponerlo o verlo presente dentro de este ejemplo ¿no? eh yo cerraría por ahí por favor quisiera quisiera conversar un poco que preguntaran y para ver si si pueden resolver algunas dudas o o no yo yo la verdad estoy estoy muy contento de participar del espacio nuevamente agradecer a al seminario y y a toda digamos a toda la facultad de arte ¿no? que la encarga de organizarlo muchas gracias Diego muchas gracias eh si les invito a los participantes a que escriban eh en el chat veo que Andrea Melo tiene una pregunta si quieres Diego puedes dejar de compartir pantalla y y pasamos a responderla las preguntas Andrea Melo dice me gustaría conocer un poco más sobre la connotación o la importancia de la marimba Diego si si me escuchan si 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 te escuchamos si Andrea Andrea Melo pregunta bueno dice eh comenta que le gustaría conocer un poco más sobre la connotación o la importancia de la marimba si hay como le hacemos hay otra pregunta o voy respondiendo y se va preguntando como no no te escucho Laura no te escucho Laura hola Diego me escuchas si si ya 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 ok no si quieres puedes contestar esta primera pregunta mientras se animan a escribir en el chat ah perfecto eh bueno gracias a la compañera Andrea por la por la pregunta bueno lo que pasa con con la marimba como les decía es un es un instrumento que en su momento se se ubicó por ejemplo con con la cultura o mejor dicho con la población africana se puede ver desde 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 el sureste de África y que con con ese con ese desplazamiento con ese eh mejor dicho con esa traída o o esclavización de de africanos que que llegaron a distintos países americanos ¿no? que los autores fueron eh poblaciones europeas ¿no? de todo este de todo este transporte eh consigo se trajeron alguna serie de de instrumentos musicales ¿no? eh por ejemplo este instrumento se puede comparar con el tema del del piano del piano del piano tradicional se puede decir así del piano que se que se utiliza para para tocar eh otra serie de música para sacar otra otro sonido eh y lo que pasa es que detrás de de este de este piano de la selva que es construido en base de una planta una planta también también que que es africana ¿cierto? eh se puede ver una connotación digamos de resistencia resistencia por un momento por una parte en el tema de de la música ¿no? de lo propio que fue traído que fue desconocido por una modernidad y que y que llegó a a las las Américas y que aún persiste ¿no? eh esa música resiste porque son sonidos propios ¿no? son son sonidos que que se que se produjeron en algún momento en ese continente o en el continente africano y que y que aún siguen persistiendo ¿no? que aún siguen estando así sea en una tierra lejana en otro continente pero que están presente y lo importante de ver de ver digamos estos sonidos que tiene tiene una connotación como yo le decía una connotación culturalmente eh muy fuerte ¿no? y muy marcada también tiene 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 una una digamos una visión de la política se puede decir así porque por medio de estos ritmos lo que lo que hace expresarse ¿no? las personas expresan dicen se manifiestan lo que sienten si tienen eh una 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 queja un reclamo lo ponen por medio de de estos sonidos eh es importante también tener tener en cuenta que que si nos vamos hacia hacia por ejemplo hacia la parte del del norte bueno hacia la parte de bueno si nos ubicamos en el palenque ese instrumento se se toca y se utiliza para se toca y se utiliza para sacar unos ritmos diferentes pero que están dentro de esa cultura y si nos vamos para para la parte del pacífico o si estamos en Tumaco o si estamos en López si estamos en Timbiquí eh también se se utiliza para sacar eh otra serie de ritmo pero que están eh ubicada dentro de una cultura también africana y si nos vamos para el para el sur se hace diferente pero esto es porque esto es porque bueno en algún momento yo creo que lo discutíamos es porque porque en las Américas no no hay solo una población africana es que esto lo podríamos decir bueno si hubieran tomado personas de 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 Sudáfrica de de Uganda de de Camerún de de un solo país africano lo podríamos decir pero es que en las Américas por ejemplo en Colombia si nos quedamos bueno estamos hablando solo de Colombia si nos quedamos en Colombia esto se ve porque porque tenemos eh un continente africano dentro de Colombia y por eso es que a veces también se hace un poco complejo el tema de de por ejemplo el tema de la convivencia el tema de la resolución de conflicto el tema de 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 las decisiones políticas el tema de de llegar por ejemplo con con lo que llaman las las políticas públicas por eso eso no no es efectivo porque es que estamos homogenizando y eso fue lo que hizo la modernidad compañero lo que hizo fue eh compañero y compañera lo que hizo fue eh crear digamos o ver como esa sola cultura no eh ver esta sola cultura que en algún momento se pensó que se iba a cambiar con la transmodernidad pero que no fue así eh y ahora lo que se propone o lo que se ve desde desde América que Duce lo maneja con el tema de la Merindia lo que se ve o lo que se busca mejor es cambiar esto no lo que generó la la modernidad bueno Duce lo mira lo mira este desde lo amerindio pero yo se lo estoy aplicando al tema de de lo afrocolombiano no que también eh eh es valio no es valio ver un proyecto de este tipo eh y ser aplicado a otras culturas bueno 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 gracias Diego eh yo creo que por por cuestiones de tiempo debemos cerrar el espacio en este momento sin embargo quería eh nombrar dos tres intervenciones preguntas que en el chat también porque me gustaría que de pronto si si existe un espacio posterior para eh para tratar estos temas creo que sería muy importante hacerlo Pablo César pregunta ¿cómo miras las resignificaciones de nuevas formas artísticas urbanas afro como el rap? Michael Garzón pregunta que se realicen desde lo cultural como modos de pervivencia en los territorios afro hay otras dos preguntas la primera es de qué forma el concepto de transmodernidad de Dussel aporta estos procesos de resistencia política y cultural que mencionas y cómo consideras que se pueden establecer diálogos norte-sur o sur-sur sin que esto sea una relación asimétrica como se ha estado dando en el marco de la modernidad eh Germán Tejeda dice es una excelente ponencia rescata los valores de resistencia de las comunidades afrocolombianas desde los colores, los sonidos y las expresiones culturales. situación que se puede trasladar a todos los contextos históricos, geográficos y socioculturales como lo dice Diego detrás de cada instrumentista hay un ser humano, hay una creencia, una tradición, hay amor, hay rechazo a las expresiones de sometimiento que se han dado durante toda la historia de la humanidad. Gracias. Y Andrea Melo también dice muchas gracias. Entonces con estos comentarios cerraríamos este espacio de ponencia. Diego, muchísimas gracias. No sé si tengas un comentario final. Muchísimas gracias Laura nuevamente. Bueno, hay interesantes preguntas, ¿no? Bueno, la invitación es a los compañeros y las compañeras a seguir tocando por o viajando por estas sendas de de lo que se llaman teorías o corrientes de coloniales, ¿no? Buscar un poco, investigar un poco y tratar de aplicar o ver cómo estos proyectos, cómo estas teorías no se quedan simplemente en escritorio, no se quedan en academia, sino que llevarlo a esa realidad, ¿no? Bueno, lo que traté de hacer con este concepto fue eso. Bueno, si hay la oportunidad de estar en otro espacio también, también lo estaría compartiendo y hablando un poco con los compañeros y las compañeras, porque es bien importante escucharles también, mirar. Creo que se quedan preguntas de alguna manera que tal vez no tengan respuesta en este momento, ¿no? Pueden estar, pero que por cuestiones de tiempo no se harán. Pero si hay otro espacio sería bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar, por sus preguntas, por participar y pues nada, por ahí también estuve leyendo algunos comentarios y también aprovecho el espacio para agradecer al Semillero de Distopía, que fue en el espacio de Distopía que organizamos esta serie de ponencias, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por la invitación y la aceptación. ¡Gracias!